Estos son mis dones. Abro el tesoro de mi corazón y busco obsequios para darte, mi Rey. Mis ofrendas representan las maneras en las que te rindo adoración cada día. Amor para mi familia, bondad para con los demás, ayuda a los que están en necesidad, fe en el futuro, confianza en medio de la duda. Señor, te pido que las aceptes como muestras de mi profundo afecto por Ti. Dios, Tu gracia transforma mis simples obsequios en metales preciosos y costosos, aceites y fragancias. Ayúdame a buscar oportunidades de servirte, dándome a mí misma como ofrenda a los demás. Y permíteme reconocer cuando estoy siendo receptora de preciados tesoros del corazón de otro. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Estos son mis dones.